A la sí, como tal está, así lo vamos a sacar. A ver papi, no te me ayudas un favor. No va a pasar nada, ya estamos. Yo le voy a agarrar el pie, ya. Tenía una fractura expuesta en su pierna producto de una fuerte caída. Este hombre en estado de debilidad perdió el equilibrio y cayó desde una pendiente de casi 6 metros. ¿La cintura estás bien? Sí, está. ¿Solamente tu pie nada más? Sí, me están girando un poquito. Pues cruza, cruza su mano. Cruza, cruza su mano. Los pobladores del anexo de Uñas Alta en el sector Chubata alertaron a los agentes del serenazgo, quienes encontraron a este hombre de aproximadamente 60 años quejándose de dolor. A la sí, como tal está, así lo vamos a sacar. A ver papi, no te me ayudas un favor. No, no te me ayudas un favor. No va a pasar nada, ya estamos. Yo le voy a agarrar el pie, ya. Tras brindarle los primeros auxilios e inmovilizarlo, lo evacuaron al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde quedó a cargo del doctor José Vázquez Valverde, quien le diagnosticó hipotermia y un corte de 7 centímetros en la parte superior de su pie derecho. No, no, no.